... ... ... ... ... ... ... Yo quiero dar un buen día para la recepción de todos los miembros de Venezuela, para la participación, para concurrir a toda la misión de la depositar el bolso. Y estoy convencido, estoy en otra verdad de entrevistar a... ... 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 en el caso, negado para mí, de que el mejor local perdiera la elección, y la perdida limpiamente, que confiere, no hay. Claro, no hay tal gobernador, no hay tal gobernador. Pues por supuesto que hay que reconocer como gobernador, hay gente. Porque si no, ¿qué hace que pasen los referendos? No, 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 ya vamos a eso. Es importantísimo, saber reconocer...¿para qué? no solamente por una relación democrática sino porque si se presenta ese resultado que cualquiera que él pueda va a ser un éxito de la oposición no ganando las elecciones que eso que yo creo que va a ocurrir no ganando las elecciones que eso que yo creo que va a ocurrir no ganando las elecciones que eso que yo creo que va a ocurrir no ganando las elecciones que eso que yo creo que va a ocurrir no ganando las elecciones que eso que yo creo que va a ocurrir que eso que lo creo que va a ocurrir vay, tú sordo y el otro ronco bonita yunta que eso que lo creo que va a ocurrir más masa pa' la masa morra esto piqui se extiende yo se los dije que eso que lo creo que va a ocurrir basta por la parte comandante al abrigo al abajo al abrigo al abrigo comandante comandante rara avianza aaaaaaaah avianza como segundo as elecciones tomando la igualza tomando la igualza la iglesia avianza todo en el mundo avianza estaré Gracias por ver el video.